a toda la gente que nos está escuchando este es tiempo de la gloria de Dios y Dios está levantando jóvenes en las naciones que su característica es que son jóvenes llenos de la gloria de Dios y ahí donde están en Costa Rica, Argentina, en todos los países que podemos estar en este momento, levanten esas manos, vamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores se está levantando una generación de la gloria de Dios el cielo parece oscuro los vientos van a cambiar bajo mis pies la tierra espera que el tiempo ve lluvia Dios a alguien diga hoy va a llover la tierra deja que seamos que no Yo luz Llueve, llueve, llueve El cielo parece oscuro Los vientos van a cambiar En todo y en América bajo mis pies La tierra espera el tiempo de tu lluvia Dios, alguien puede decir con nosotros Hoy va a llover Yeah, yeah, yeah Deseamos a tu río, Dios Nublarnos hoy con tu sueño Llueve, llueve Todas las naciones cantan Llueve Llueve Y puede ser luchar la tierra Llueve, llueve, llueve Abra hoy Abra hoy Abra hoy Abra hoy Abra hoy Los ciegos Sobre nuestras naciones Señor Hoy te doy Hoy te doy Yo te doy Yo te doy Y hoy te doy Mitzel 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 Llueve Y todas las naciones cantan Llueve 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 ¡Gracias!